¿De dónde son esas imágenes que ahí te vemos? Mirá qué divino, bonito. Virna, buenas tardes. Qué cambiada está. Buenas tardes, una monada. No me digas, una monada todo. Claro. Mi amor, miralo. No, no. Llegamos. Miralo, miralo. Está chocho con la cantidad de gente que anda a la vuelta. Llegamos hasta el zoológico, hasta el parque de Villa Dolores. Hasta acá nos vinimos y dijimos, vamos a ver qué onda el zoológico. La verdad, chiquilines, ¿qué quiere que les diga? Yo estoy como azorada. Hacía muchísimos años que no entraba. La última vez que entré fue cuando vine a traer a mi hija, hace muchos años. Y era el zoológico que conocíamos siempre, de toda la vida. Aquel que tenía muchas rejas, aquel que estaba como abandonado, donde la mitad de los animales no estaban o ya se habían muerto. Bueno, la verdad que ahora está increíble. Estoy como azorada. Me encantó cómo está realmente. Y por eso, para conocer los detalles de hacia dónde va este nuevo parque de Villa Dolores, este nuevo zoológico que se está implementando, cuáles son los objetivos y también qué actividades tiene para estos días de vacaciones de invierno, voy a conversar con Gabriel Weiss. él es el intendente de este lugar, además, porque ¿qué pasa? Es el intendente de todo Villa Dolores que tiene el zoológico, el parque de la amistad, que es lo que está sobre calle Rivera, que está divino también, y el planetario. Él coordina estas tres cosas. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes por venir. Por favor. Bueno, contame primero que nada, ¿cuáles son las actividades ahora de esta semana? Bien. Bueno, hoy tuvimos una obra de teatro protagonizada por los veterinarios y funcionarios sobre el tráfico ilegal, que fue muy exitosa en la sala Brow, que es un recinto que lo acondicionó hace muchos años el Brow, por eso le llamamos así, con muchos niños y padres, explicándole a los niños con una obra de teatro el daño brutal que causa el tráfico ilegal, que es la tercera forma de tráfico, por los volúmenes de dinero que maneja, implica sacar los animales del hábitat, de 10 animales que vienen, 9 mueren en el camino, animales exóticos que pueden tener zoonosis, que son enfermedades que se contagian del animal al ser humano, animales que en cautiverio muchas veces terminan muriendo, o sea que es un desastre que protagonizamos los seres humanos, que somos los principales depredadores y destructores de la naturaleza, lamentablemente. La verdad que yo me llamó mucho la atención el estado, en el buen estado, el que está el suelo. Bueno, la verdad que esta es una obra que se viene desarrollando hace mucho tiempo, acá no vamos a tener nunca más una colección de animales, para que la gente venga a verlos, para eso es National Geographic o Discovery, acá tenemos pocos animales y vamos a tener siempre pocos animales, somos asilo de animales rescatados del tráfico ilegal, que decía que es la tercera forma de tráfico en el mundo, tenemos animales que son autóctonos o regionales, que están amenazados o en peligro de extinción, entonces cumplimos una función de conservación, y entonces la idea es muy pocos animales, inscriptos en una modalidad que tenga una funcionalidad, no tener animales por tener animales, sino animales que tengan una especificidad concreta que se pueda explicar, no vamos a tener más rinocerontes, hipopótamos, leones, no, no, eso no va a haber nunca más, y van a haber pocos animales, o sea que aquí nadie viene a ver un montón de animales amontonados, de ninguna manera eso no es el objetivo y no lo va a ser, ni aquí ni mañana. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es conservar animales locales o regionales amenazados o en riesgo de extinción, que son dos categorías diferentes, ser asilo de animales requisados del tráfico ilegal, y luego tener un centro de difusión cultural e informativa para que los visitantes y las visitantes que ingresan aquí se lleven más información que con la que entraron, y desarrollar conciencia sobre la necesidad de la sustentabilidad medioambiental, y sobre la necesidad de que los animales no sean extinguidos, que en general son extintos porque sus hábitats son depredados. Porque además los animales que aquí se encuentran están en un hábitat como muy parecido a lo que podrían ser cuando están, no sé, en su hábitat natural. Intentamos reproducir, nunca vamos a reproducir la naturaleza, pero por ejemplo la jaguarera, una delegación de la Universidad de San Pablo constituida por biólogos, etólogos y veterinarios, nos dijo que era la mejor jaguarera de América Latina. ¿Jaguarera de qué? Jaguares. Jaguares, que eran animales autóctonos del Uruguay que están extintos hace más de 120 años, y que Uruguay hoy tiene 8 en cautiverio. 8 en cautiverio, que no son descendientes de aquellos extintos, sino son animales que vinieron de Bolivia, de Brasil, etcétera, ¿verdad? ¿Hay dos jaguares? Dos jaguares hembras. Dos hembras. Aquí los jaguares tienen losa radiante, tienen carne la que precisan, agua fresca, monitoreo veterinario permanente, por lo cual su vida, que en el hábitat es de 14, 15, 16, se extiende a 21, 24. Claro. No nos pasa, se percibió que es preferible que estén en el hábitat, cumplan 14 años en el hábitat, pero ¿qué pasa? En Uruguay no hay hábitat para el jaguar, por lo tanto, si los jaguares no estuvieran aquí, no estarían muertos. Efectivamente, estarían muertos. Exactamente. Bien, bien. ¿Qué otros animales tenemos? Por ejemplo, están... Flamencos, que también es una especie autóctona de las lagunas y los bañados de rocha, que también están amenazados. Los flamencos, los pueden ver, estarán allá. Ah, bueno, a veces están de ese lugar o a veces están aquí comiendo, pero sí. Y los monitos que hay que ven allí, que son requisados del tráfico ilegal. ¿Ah, sí? Sí, exactamente. ¿Cuántos monos hay? Seis monitos que hay. Seis monitos. Después tenemos dos pecarí, que son animal autóctono, también amenazado. Dos venados de campo y dos chajá, que son animales de pradera. Ajá. Tenemos un recinto que trata de reproducir la pradera uruguaya, los pastos, fundamentalmente, que es lo que encontró Hernandarias cuando introdujo la ganadería. La banda oriental de este a oeste y de norte a sur, pasto, 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 y por eso fue que decidió introducir la ganadería aquí. La pradera se está perdiendo a un porcentaje de 1% por año. Es una tragedia ecológica que tal vez sea más que la del Amazonas, pero claro, como es Uruguay, nadie le da mucha bolilla, pero es un problema importante. Después tenemos un tigre que fue requisado de un circo hace muchos años que llegó aquí descalcificado y sin las garras. ¡No! Sí. Muy malas condiciones. Muy malas condiciones. Y bueno, ¿y qué pasa? El tigre, en realidad, no lo tenemos por el afán de mostrar a un tigre. El tigre, si no estuviera acá, no estaría. No estaría. Obviamente, porque no le van a dar el tigre a un particular, pues sería una locura. Entonces tendrían que buscar algún recinto zoológico, en este caso fue aquí porque el circo estaba en Montevideo, y lo requisaron porque había denuncias de que el animal estaba maltratado, y lo tenemos aquí, ya bastante longevo y cercano tal vez al fin de su ciclo de vida. Un cuento que es increíble, el jaguar macho que teníamos acá, que murió a los 21 años, fue requisado por la seccional décima de policía a un particular que lo tenía en la casa. Ya, eso es una locura. ¿Cómo llegó el jaguar aquí? Llegó con los cuatro miembros desgarrados, sin garras, y con los colmillos limados y los conductos expuestos. Nosotros cuando nos vamos a hacer un tratamiento de conducto, nos dan una bomba de anestesia, porque no nos van a abrir sin anestesia, porque el grito se escucha desde Río Janeiro. O sea que el hombre es el único animal que tortura. El tigre, sí, sí será. El tigre, ¿dónde está? Al final de todo el recorrido, en un predio importante, que tiene pasto, tiene un espejo de agua, o sea, tiene lugares para que él se pueda esconder. Y bueno, el veterinario dice y tiene razón, en la triste vida del tigre, porque tendría que estar en Birmania, Indochina y la India, y no acá. Este es el mejor momento de su vida, porque tiene un recinto adecuado, ¿verdad? Además de todo lo que le dije para los jaguares, la carne, la atención veterinaria, etcétera, ¿verdad? Bien. Entonces, por ejemplo, para ahora, para estos días, la entrada es gratuita. Siempre la entrada es gratuita. La entrada es gratuita al planetario, que es un planetario primer mundo, uno de los cinco planetarios más importantes que hay hoy funcionando en el mundo. Es gratuita para el Parque de la Amistad y es gratuita para el zoológico. Este es un lugar accesible. Y es accesible porque la gente puede entrar libremente, es accesible porque nosotros estamos identificados para que la población pueda acercarse a hacernos planteos, quejas, o muchas veces decir qué lindo que está este lugar. Vienen muchos niños, vienen muchos niños de escuelas, centros CAIF, de todo el país. El sábado recibimos una escuela de salto, por ejemplo. Tenemos un centro de tecnologías que formó al 100% de los maestros de escuelas especiales de Montevideo y al 80% de los maestros de canelones y ayuda a las personas que no tienen manos, ciegos, sordos, y a los adultos mayores que van perdiendo la visión o la audición a poder vincularse con la tecnología de la mejor manera para poder seguir conectados, digamos. ¿El horario cuál es? El horario del zoológico es, les voy a explicar, normalmente funciona. Jueves, viernes, sábado y domingo de 10 y media a 17.30. Ahora, como estamos en vacaciones, funciona todos los días. El lunes a partir de las 14, porque el lunes se hace tarea de mantenimiento y recién se abre a las 14 horas, porque después del fin de semana hay que limpiar mucho. El lunes es feriado. El lunes, bueno, el lunes que viene es feriado y obviamente estamos cerrados. Exacto. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar? Me encanta cómo está el paseo, las maderas, todo. Muchas gracias. Sí, mañana... Hay lugar también para sentarse, venir, descansar un rato, ¿no? Exacto. Y mucha flora, ¿verdad? Recuerden que... ¿No hay bonito? No, no, pasamos. Ahí está el monito. Todo este predio que llegaba hasta el Estadio Centenario... En el pasaje que le hicimos... En el pasaje me encanta. Este predio llegaba hasta el Estadio Centenario y era propiedad de Alejo Roseli Rius y Dolores Pereira. Lo donaron a la Intendencia en 1914, la Intendencia se hizo cargo en 1919 para paseo público, no para zoológico, pero la Intendencia resolvió instalar un zoológico, que era un zoológico victoriano, lleno de jaulas, llena de animales, osos, osos pardos, osos polares, hipopótamos, leones, tigres, todos animales, todos animales que deberían estar en su hábitat y no acá. Atrás, atrás del árbol... Los monitos que ahí son el actor principal de... Ahí está, ¿cuál es la atracción principal? Bueno, la gente, la gente, la gente gusta mucho los jaguares, pero los monitos, sí, los monitos se pasan. Sí, 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 porque además lo que vimos es que los jaguares estaban durmiendo una siesta, no es muy común. Es envidiable verlos, ¿no? Porque son depredadores y los depredadores se ocultan porque acechan, cazan. Nosotros, ustedes hoy, el pasto está corto por motivos que no vienen al caso, pero siempre el pasto está muy alto porque el jaguar de pradera, la única forma de ocultarse, es en los pastizales. La gente a veces nos dice, ¿qué es prolijo que está? Y le explicamos, no, es un requerimiento técnico, el pasto tiene que estar alto porque reproduce lo más posible el hábitat del jaguar. Tenemos varias actividades, por ejemplo... Bueno, contámela rápido que me tengo que decir. Sí, mañana a las 3 y cuarto de la tarde, veteranos y veteranas de alguno van a venir a contarle cuentos a los niños, como se hace, se empezó a hacer en Europa y se hace en Argentina, que vas a una plaza y contás cuentos, en modalidad taller. Hoy va a haber un juego que se llama Derriba Barreras en el Parque de la Amistad a partir de las 3 de la tarde, así que tenemos varias actividades. El planetario funcionando con muchas más funciones que las habituales, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 horas. Así que bueno... ¿14, 15, 16? 17, 18 y 19 horas. Ahí hay función. Funciones. Son por, digamos, se agenda la gente, pero que pasa a veces, se agenda la gente y no viene, pasa esto. Entonces yo siempre les recomiendo a los visitantes que estén cerca, porque si no están agendados, pueden llegar a entrar si alguna gente que estaba agendada no viene. No vino, no vino. La verdad vamos a volver por el planetario, por el Parque de la Amistad, que me encanta. Se lo recomiendo totalmente. Está buenísimo. Hay muchos niños, mucha gente. Está divino el día, además, porque no está frío. Y la verdad que es un paseo que yo creo que nos debemos y le debemos a los niños también, porque ha cambiado desde aquello, aquel zoológico que conocíamos. Y además nosotros veníamos con Jaba y Alfredo caminando y claro, nos encontramos con la jaula en la que estaba, no sé si había leones o tigres, no me acuerdo. Sí, el pobre tigre vivía en esa jaula al principio. ¿Una la ve? Y es chiqui. Cuando se trasladó al nuevo recinto, estuvo meses sin pisar el pasto, porque claro, no conocía el pasto. El daño que se le hace a los animales, ¿no? Acá hay un esmero porque el animal esté en las mejores condiciones posibles. De los pocos animales que tenemos, que siempre van a seguir siendo muy pocos. No va a haber una colección de animales acá. Gracias, Gabriel. Gracias a ustedes, un placer. Nos vemos. Chiquilines, nos vemos mañana. Vengan a Sanos Ducastá. Divino.